Hay que seguir hablando de la frontera y se cumple lo que vaticinamos. Pero antes, un pequeño contexto, ¿no? En la frontera, del lado que se corresponde con Haití, se están haciendo unas maniobras con un canal de riego. Se ha dicho que se está desviando el río Masacre. Se ha dicho que de aquel lado están tomando posesión de esto. Recuerden que hay un acuerdo entre ambas naciones en torno a ese río. Anteriormente se había dicho que el agua del mismo se necesitaba de manera unilateral. Algunos ingenuos pensaban que era por un asunto humanitario, a men de que no deja de estar mal. Pero trascendió en aquel entonces que una empresa X estaba detrás de eso. Y llegamos a este punto en el cual aparece un video que a simple vista da a entender como que nos tumbaron totalmente la parte que le correspondía a República Dominicana de la frontera en torno al río. Pero luego aparece otro video con una toma más amplia en el cual lo que se ve es que todo está ocurriendo del lado de la vecina nación. Incluso el mismo Vinicito Castillo, que suele darle mucho énfasis a este tema, dijo que en efecto ese último video en el cual se podía ver que era del lado de Haití, pues a mí mismo me trajo tranquilidad. Ese es el contexto. Hoy, al momento en el que se está filmando este capítulo de Impolíticamente Correcto, hace unas pocas horas el presidente Luis Abinader dijo que la frontera seguirá cerrada. Independientemente de los intereses comerciales de empresas locales a nivel formal e independientemente de los intereses que afecta también en cuanto a pequeños emprendedores dominicanos que trabajan establecidos legalmente. Otros lo hacen informal porque tenemos que recordar que la frontera con Haití es un gran negocio, tanto para las empresas que están ahí como para los que se arriesgan, incluso dominicanos que van y vienen. Pero el presidente dijo que la seguridad está por encima de eso y que la frontera seguirá cerrada. Eso es lo primero. Esa es quizás la noticia. Pero la otra noticia a la que de seguro no le van a dar cobertura. Oigan bien, y que se desprende de la voz del propio presidente, señores, que yo escuché eso y dije, no, pero esto no puede ser. El propio presidente dice, oigan esto, que el gobierno haitiano le dijo que ellos no estaban detrás de esas maniobras de ese canal de riego, que esas maniobras la estaba haciendo una empresa haitiana. Para mí eso es peor. Es peor la idea o la realidad más bien de una empresa haitiana que esté operando al margen de la ley, que esté operando al margen de la voluntad de dos gobiernos, del haitiano y del dominicano. Del haitiano porque de repente quizás al gobierno como tal de esa nación no le interese tener un enfrentamiento con el gobierno dominicano. Pero al dominicano porque esa empresa, de alguna manera, estando de aquel lado, podría beneficiarse de República Dominicana. Pero Luis Sabinader, el presidente, dice que el gobierno haitiano le dijo que ellos no tenían que ver con eso, que eso es una empresa haitiana que lo está haciendo. Vamos a suponer que es mentira del gobierno haitiano y que él dijo eso para no dar la cara. Es grave por igual. Pero vamos a suponer que dijo la verdad. Entonces, ya no es un asunto de que el gobierno dominicano no tiene que esperar del gobierno haitiano, sino que tiene que meter en esa lista a las empresas de Haití. Que en cualquier momento, si les da la bendita gana, se pueden disponer a hacer lo que quieran. Eso es lo que se desprende de las palabras del propio mandatario. Ahora, yendo más allá, este anuncio de mantener cerrada la frontera por un asunto de seguridad, afecta la narrativa de que Luis Sabinader es un presidente traidor. La afecta porque nada más fácil ahora mismo que hacerse el loco, dejar la frontera abierta y que entre por ahí todo el que pueda, o más bien todo el que quiera. Pero aquí, señores, estamos olvidando algo. Yo he dicho, ningún presidente dominicano, por más desafecto que sea a la idea de patria, a la idea de Juan Pablo Duarte, va a querer figurar en la historia de este país como el presidente traidor, el presidente que le abrió las puertas a los vecinos, el presidente que permitió la desintegración de la idea de República Dominicana. Nadie quiere cargar, señores, oigan bien, nadie quiere cargar con ese mote histórico. Pero lo otro que no se ha analizado, y aquí voy. Vamos a suponer que un presidente X sube al poder con el compromiso de abrir la frontera y que al tercer o cuarto año de su mandato, la hija se fusione. Ese plan está condenado al fracaso, no por la resistencia que se pondrá a nivel local, no, 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 sino por un factor endógeno propio de aquella nación. ¿Y cuál es ese factor? Bueno, que el caos corre en términos de genética colectiva en esa nación. Ahí no vale que el presidente dominicano diga, bueno, ustedes saben cuál es el plan ya, mis hijos, vamos arriba, ya ustedes saben, el día 5 yo voy a mandar abrir la frontera, entren por ahí con sus armas, ya ustedes saben, cogen aquí, cogen allí, invierten el plan, tengan, ejecuten. Ese es el presidente dominicano traidor que hizo todo lo que tenía que hacer, el plan, pasó el asunto, el protocolo, el guión, y allá para acá, el día D, el presidente dominicano que vendió el país se queda esperando así. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué no entran? ¿Y por qué no entran? Pero no quedamos que hoy era la ocupación haitiana en República Dominicana. Y cuando va a averiguar, descubre que el plan en Haití se filtró, y que la banda que estaba a cargo de penetrar República Dominicana, las instalaciones, qué sé yo, fueron donde estaba en otra banda, y se aniquilaron entre ellos. El día antes de poner un pie en República Dominicana, y el plan se fue a pique. Suena bizarro, suena dantesco, suena hilarante, humor negro, qué sé yo, el factor caos. No existe manera alguna de ejecutar un plan desde ese país hacia acá. No lo van a ejecutar, porque justo antes de se van a aniquilar entre ellos, no se van a poner de acuerdo. Y eso es lo que nos ha salvado hasta ahora. Oigan bien, no es nuestra reactancia colectiva, no es el compromiso de nuestros gobiernos, no. Lo que nos ha salvado de caer ante esa nación es la propensión que tienen ellos al caos, que les imposibilita ponerse de acuerdo para ejecutar una sola cosa. Y esto es, a su vez, un arma de doble filo. Porque así como nos salva a nosotros, mantiene esa bomba de tiempo. Porque al no lograrse un consenso social en ese país, o en lo que queda, o si es que se puede llamar así, al no existir el consenso, pues también se hace inviable un proyecto de nación que salga de la pobreza, que cree un desarrollo sostenible, y que a su vez, pues, haga que los vecinos no se vean en la necesidad de venir a República Dominicana, primer destino, y a otros países. Señores, para mí ver que el presidente cierra la frontera, es un asunto que me trae tranquilidad, que él tiene, o sea, me da la impresión de que ya él está adquiriendo conciencia del peligro que representa eso. Claro, él mismo no puede explicar y quedar al mismo tiempo bien parado ese negociazo que hay con la venta de visas, las ventas de visas en Haití para República Dominicana. Pero lo peor de eso no es la venta de visas. Lo peor es que esa venta de visas, oigan esto, esa venta de visas se hace sin el más mínimo criterio. Y cuando digo el más mínimo criterio, me refiero a, bueno, ¿y este quién es? ¿Este que va a pagar 500 dólares para entrar a RD? ¿Este quién es? Este, ah, no, pero este es fulano, el de la banda tal, no, este no puede entrar, este no se le puede vender. Esos 500 dólares, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Ni siquiera eso, señor. Eso es, usted trae sus 500, sus 600 dólares. Usted puede ser, por ejemplo, un elemento de peligro público que venga del Medio Oriente, haciéndose pasar por haitiano. Ese también entra en República Dominicana. Señores, así están las cosas. Mantengo mi postura, por más ligeros que sean nuestros mandatarios. No es verdad que nadie en este país quiere cargar con el moto histórico de ser el presidente que fusiona ambos países. Además de lo desagradable que es aceptar aquello que el resto del mundo no quiere, que el resto del mundo rechaza. Te hace decir o sentir como ser humano, wow, pero nadie los quiere. ¿Y por qué tengo que ser yo el pendejo que los acepte? Eso también funciona, señores. Eso también opera en la psique de un presidente. Y esas son las dos variables junto a la que dije, la propensión interna al caos que existe en Haití. Esas son las variables que hasta ahora mantienen vigente y viva la idea puesta en marcha de República Dominicana. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbanse. Tenemos que llegar a los 300,000 suscriptores. Suscríbanse a Impolíticamente Correcto. Seguimos adelante. Seguimos en pie. Por cierto, qué desagradable es leer cuando dicen ese proyecto ha crecido. Mejores cámaras, mejores luces. Miren a Neudy. Se ve que lo está apoyando un empresario. Se ve que un reinier y un corripio. No. Este proyecto se mantiene en base a nuestro trabajo. Tenemos una nómina de 12 empleados. 12 empleados que trabajan para que estos productos salgan día a día. Por ejemplo, colaboramos con Iván Gatón en su canal, La Quinta Pata, el otro canal donde se cae el show de radar con Fernando González, De la Mente a la Lengua. ¿Qué más se me queda? Vamos a ver. La Sonrisa sin Gato de Carlos Cordero y mis proyectos directos. Todo esto un esfuerzo. Yo hasta dejé ya de bregar con Patreon porque la gente no apoya. Yo dejé eso. Patreon, van, cerrados, ya, no nos apoyen, ya, dejen eso, ya. Vamos a seguir para adelante con la publicidad de YouTube, con la publicidad que llega de nuestras marcas y nada, señores, vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero, mientras tanto, impolíticamente correcto, Resorte Media sigue en un pie. ¡Gracias!